¿Cómo se trabaja en caso de rescate y también curaciones? Bueno, la preparación que tienen los guardavidas los capacita durante el curso, se los capacita en primeros auxilios de RCP, de hecho se hacen muchísimas curaciones, sin ir más lejos ya estamos alrededor de 70 curaciones desde que empezamos la temporada, mayormente los fines de semana y después de Navidad y Año Nuevo es cuando mayor cantidad de curaciones se han hecho, algunos cortes con las piedras, lamentablemente algunos chicos que se golpean la cabeza cuando se tiran de las piedras, lugares altos sin verificar que no haya nada antes, también se han hecho algunas curaciones por cortes con vidrio y bueno también muchísimas curaciones en general, por ejemplo algunos chicos que se raspan con las piedras, los pies, los tobillos, las rodillas y demás. ¿Qué edades tienen estas personas en su mayoría? En general los rescates en su mayoría son chicos, nenes y nenas de hasta 10, 12 años, muchas veces por imprudencia de los padres se les van un poco más lejos del lugar donde ellos están, pierden el control, se van un poco más lejos y por ahí a veces se van a algún pozo que es justamente los lugares donde están cuidando los guardavidas y ahí es donde se producen los rescates, ¿no es cierto? ¿En qué horario están los guardavidas? La cobertura se hace desde la mañana de las 10 hasta las 20 horas en forma corrida, todos los días, sábado, domingo, feriado, todos los días en verano estamos de las 10 a las 20. Sabemos que no solamente hacen rescates sino que también son informantes turísticos, ¿no? Sí, así es, muchas veces la gente se acerca al puesto o al guardavidas, lo tomo como consulta para saber dónde queda algún centro atractivo de turismo o para conocer alguna otra playa o dónde queda el centro y demás, sí. ¿Cómo reciben los turistas las indicaciones de los guardavidas? ¿Obedecen? Bueno, tenemos de todo, la verdad que hay gente que ya viene hace años vacacionando en Carlos Paz y se ha acercado en otra oportunidad al río y sabe y respeta las indicaciones de guardavidas, fundamentalmente cuando entiende que lo hacemos por prevención y para su propia seguridad, ¿no es cierto? Para evitar accidentes o algún daño, ¿no es cierto? Juntos estamos en la primera semana de enero y ya hay una crecida, ¿qué se le recomienda a los turistas para alertar, para que se den cuenta que está crecido el río? Bueno, como primera medida llevar el apunte a las indicaciones del cuerpo de guardavidas, los guardavidas que están apostando en los distintos sectores, pero no solamente ellos sino todo el personal de seguridad, los empleados municipales de la dirección de seguridad, defensa civil, los bomberos también y gente del cuerpo especial de policía que son quienes están trabajando normalmente en cada creciente y tienen los conocimientos y la información necesaria para poder transmitirle eso al turista para que se mantenga en un lugar seguro ante las situaciones que tenemos, por ejemplo, en el día de hoy, que es una creciente de un metro y medio aproximadamente. ¿Hasta qué día van a estar con esta guardia en los balnearios? En principio estamos hasta el 15 de marzo con la cobertura en todos los balnearios de la ciudad. Bueno, en especial hoy están haciendo un tipo de entrenamiento especial, contanos en qué consiste. Sí, hoy estamos haciendo unas prácticas en creciente para estar preparados ante una posible situación de que tengamos que hacer un rescate en creciente. Generalmente siempre hacemos estas prácticas con los chicos cuando vienen las crecientes, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué recorrido hacen? Y nos vamos tirando, tratando de dejarnos de dar por los remanzos y haciendo práctica entre nosotros, rescate, esas cosas. ¿Qué resultados están teniendo? ¿Se encuentran bien los chicos en el agua? Sí, están muy bien preparados. Por el momento no hubo rescate, ¿no? En esta época de crecida. No, por el momento no, pero estamos preparados ante una posible situación de un rescate en creciente. ¡Gracias! ¡Gracias!